¡Ole! 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 sin nacido, y sus aguas resurgidos, y ahora notas musicales, ahora vamos con ustedes a bautizarlos, pero vamos a los padrinos, que a Trinito, Catalina y Sebastián. Y en ese retablo, puente y hielo, con su charco del templo, y sus piramos de mar, y con este caso, pente a un nacimiento, lleno de sentimiento, que mientras que el cuerpo aguante, y largo siga adelante, dando vida al carnaval.